Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y temblados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Falteras son, vigilan mi destierro, me he condenado y en ellos yo me encierro. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Mínteme y di que no estoy loco. Mínteme y di que solo un poco. Mínteme, mínteme y di si yo me pierdo. Mínteme, mínteme y di. Mi corazón salvaje y estepario, lamió poemas caídos de tus labios. ¿Qué va a ser de mí? 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 mi laberinto, que va a ser de mi, que va a ser de ti, que va a ser de mi, que va a ser de ti. Miénteme y di que no estoy loco, miénteme y di que solo un poco, miénteme, miénteme y di si yo me di el lujo. Miénteme, miénteme y di mil años pasarán y el duende ve un hombre de luna en luna irán, aullando fuerte. Miénteme y di que no estoy loco, miénteme y di que solo un poco, y como un lobo voy detrás de ti, paso a paso tu huella he de seguir. Y como un lobo voy detrás de ti, paso a paso tu huella he de seguir. Y como un lobo voy detrás de ti, paso a paso tu huella he de seguir. Y como un lobo voy detrás de ti, paso a paso, paso a paso. Paso a paso, paso a paso. Paso a paso, paso a paso Paso a paso, paso a paso Paso a paso, paso a paso Gracias por ver el video